en China detectaron un nuevo virus de origen animal, otra vez Cata ¿qué está pasando? sí Pati, es un virus antiguo, que se supone que no se transmite de humano a humano, eso dicen ahora, el problema con este nuevo virus que no está nuevo tampoco, pero parece que como que hay un rebrote el problema es que tiene un 50% de letalidad Patricia, o sea de dos se salva uno, tú sí, tú no tú sí, tú no no te puedo creer ¿por qué a los chinos les pasa todas estas cosas? oye, una pregunta hueona, pero ¿por qué les pasa tanto este tipo de cosas? ¿cuál es el motivo que mató a todos? ¿a que no es lo mismo que tener un tubo metido? ¿qué motivo tuvo? no tengo idea yo también me pregunto lo mismo Patricio Maldonado, ¿por qué todo sucede allá? no sé no cacho, no, no es será porque a ver, será porque ellos comen todo, de todo demasiado de todo demasiado de todo eh mira, la verdad para ti es que, a ver si es que comemos, es que todos comemos chanchos cosa de vacuneros contra la triquinosis no, pero para, para, para hay sectores en China y esto no lo estoy inventando yo porque lo he visto en videos que casi me muerto me muerto la cantidad de ratones cuando pasan por el este y se los comen hueón para la hueva pues pero es que si tú me dejaras terminar de hablar Patricio Maldonado ay, ya bueno, habla ya has hablado harto tú sí, pues bueno, porque me dijiste hoy no he leído nada así que papá llame ah, qué bueno qué bueno cómo nos echamos al agua de las cosas que hablamos por cámara te felicito un siete en China no solamente se come chancho lo que voy es que este es un virus al parecer que viene del chancho de eso voy ¿entiendes o no entiendes? a veces trato de entender y otras veces me hago la huevona ¿sabías tú o no? ¿en serio? es bueno hacer una huevona de repente muchas veces me hago la huevona eso debe ser producto de edad prefiero hacerme la huevona ¿no? no